Muchísimas gracias, Onelio. Muy buenas noches a los amigos televidentes de Hoy Noticias. Gracias por estar en sintonía. A continuación vamos a conocer un resumen de las principales informaciones de la semana. Familiares de un joven que fue asesinado el pasado domingo en un bar en el sector en Sánchez Bermúdez de Santiago durante un enfrentamiento que se originó supuestamente por una deuda de 100 pesos, pide justicia por su pariente. El compañero Onelio Domínguez nos amplía. La víctima respondía al nombre de Juan Alexander Céspedes Rosario, de 32 años de edad, residente en el ensanche Bermúdez, quien perdió la vida por múltiples disparos. Lo ocasionó otro hombre luego de una discusión que la originó una supuesta deuda por 100 pesos. Por 100 miserables pesos, un desalprensivo que no tiene nada que perder, quitarle la vida a un ser humano que deja a 7 niños en la oferta y un niño enfermo que sufre de azucarapera con 7 años de edad. De acuerdo a la versión de su madre, Josefina Rosario, el hecho se produjo cuando su hijo acudió a un bar en el sector del ensanche Bermúdez y allí le reclamaba que debería pagar 100 pesos para poder entrar. Supuestamente tenía que pagar 100 pesos para un papel, para poder entrar el papel. Entonces le dijo, yo no puedo entrar ahora mismo, yo no te voy a pagar los 100 pesos ahora mismo porque están enteros. Pero espera, yo te lo voy a pagar ahora. Y el muchacho le dijo, no, echa para allá y lo reempojó. Ahí se puso en discusiones. Y ahí se pasan palabras. Y ahí mismo jaló el arma y le tiró tres tiros. Mato a mi muchacho. Mientras que el portavoz de la Policía Nacional en Santiago, Antonio Calvo Pérez, dijo que ya el matador está identificado y que la uniformada inició su búsqueda. Falleció a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego, Juan Alexander Céspedes, en la madrugada de hoy. Ya el matador está identificado y se iniciaron las investigaciones en torno a ese caso para dar con el autor del hecho. Amigos y familiares de Juan Alexander lo describen como un joven tranquilos quienes piden que el responsable de quitarle la vida a su pariente sea apresado y sometido a la justicia. Y pasando a otra información, la Policía Nacional junto al Ministerio Público apresaron a tres jóvenes hermanos que habían ejecutado un falso secuestro con el propósito de solicitarle a sus familiares la suma de 85 mil pesos por su rescate, acción por la cual fueron apresados y puestos bajo el control de las autoridades. Se trata de los hermanos Luis Josué Jiménez Durán de 24 años de edad, así como Ángel Luis Jiménez Durán de 21 y Riquelmel Euridiel Jiménez Durán, este de 20 años de edad, todos residentes en el sector de Gurabo de Santiago. Donde tres jóvenes fingieron un secuestro y le solicitaron a sus padres 85 mil pesos, pero ya se habían beneficiado cuatro días antes de una suma, una alta suma de dinero por ese mismo concepto. Los padres de estos tres jóvenes explicaron que durante todo el fin de semana recibieron varios mensajes vía WhatsApp desde varios números telefónicos comunicándole que secuestraron a tres de sus hijos y que para dejarlo en libertad deberían entregarle la suma de 85 mil pesos lo más pronto posible o de lo contrario lo iban a matar. Posteriormente viene la denuncia de los padres, se les da seguimiento, se les apresa y en este momento se encuentran bajo el control del Ministerio Público los tres para los fines de ley correspondientes. Al ser cuestionado por miembros de la policía el señor Luis Manuel Jiménez de 51 años de edad, padre de los autores del falso secuestro, dijo haber realizado un depósito en una cuenta que le habían pasado sin que él mismo supiera el engaño. Mediante una labor de inteligencia y de seguimiento, las autoridades localizaron en la avenida 27 de febrero de esta ciudad a los tres hermanos a bordo del vehículo en el cual salieron de la residencia. Los detenidos al ser cuestionados por miembros de la Policía Nacional admitieron haber fingido el secuestro.